Oh, padre mío, si es posible pasar de mi esta copa, pero no sea lo que yo lo quiera. El amor se alaba, el amor que tú sientes se convierte en alabanza. Es su gran melodía, soportar las aficiones, porque ha puesto tu fe en el Señor de los señores. Un adorador, quiero ser Señor, que mi vida entera se alabanza. A mi creador, en mi aflicción, en mi confiaré, he puesto mis ojos en Jesús, el odor de la fe. Un adorador, quiero ser Señor, que mi vida entera se alabanza. A mi creador, en mi aflicción, en ti confiaré, he puesto mis ojos en Jesús, el odor de la fe. A mi creador, en mi aflicción, en mi aflicción, en mi aflicción, en mi aflicción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya! 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 Amén. 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 Amén, amén, amén. Esa alabanza para el Señor, venga, vamos a seguir adorando con alegría y con voz. Amén. 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 Al calor de tu regazo, ven a mi lado. Que mi alma desvanece, necesito como mi sangre, al calor de tu regazo. Dame tu abrazo y tu consuelo, dame tus muertas y tu aliento. Sano mi alma, cura mi herida, llevas la copa con ríos de vida. Que tu cariño sea mi adiciente, que tu palabra tuve mi mente. Que tu cariño sea mi vida, llevas la copa con ríos de vida. Me necesito, me necesito, me necesito. Me necesito, me necesito. Me necesito, me necesito. Me necesito, me necesito. Me necesito, me necesito, me necesito. Me necesito, me necesito, me necesito, me necesito. Aleluya. 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 Hasta regalas en el cielo, porque te deseo en la fe, te deseo en la fe, te sigo en el llanto, hasta regalas en el cielo. Y aclamaré, 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 venerte a ti de lo peor. Y aclamaré, 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 venerte a ti de lo peor. Y aclamaré, 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 venerte a ti de lo peor. Y aclamaré, 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 venerte a ti de lo peor. Y aclamaré, 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 venerte a ti de lo peor. Y aclamaré, 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 venerte a ti de lo peor. ¡Aleluya! ¡Dale gracias al Señor! ¡Vamos a hacer una oración más! ¡Vamos con alegría! ¡Venga! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos con alegría! ¡Aleluya! ¡Vamos con alegría! ¡Vamos con alegría! ¡Vamos con alegría! un fuerte aplauso al Señor en esta tarde en esta grata hora tan importante para nosotros y tan importante para Dios estar en este lugar porque aquí se reúne el ejército de Dios, la iglesia y creo que hermanos este lugar es preeminente no porque hayamos hombres hayancianos aquí como hermanas de muchos años luchando por la causa que en un principio creímos es que lo principal de todo es que Dios está en medio de nosotros si Dios no estuviera con nosotros nosotros no hubiéramos llegado hasta aquí estás aquí porque Dios te está sujetando y te está apantando yo quiero decirte en esta tarde algo que estando sentado ahí sentido hay gente que necesita ser sanado del alma hay gente que tiene heridas en el alma hay gente que necesita acercarse al Señor hay gente que viene al culto y todavía tiene en su corazón heridas Dios sana el cuerpo pero también sana el alma amén y es más importante que sane el alma que el cuerpo porque el alma es lo que nosotros buscamos a Dios y adoramos a Dios es la comunicación con Dios hay un versículo en Mateo capítulo 5 dice bienaventurado el que tiene sed y hambre de mi justicia porque serán saciados venido al culto no es un esfuerzo nadie tiene que esforzarte a venir al culto ni ser cristiano dice bienaventurado el que tiene sed y hambre de mi justicia bienaventurado es ser feliz cuando uno tiene hambre de Dios cuando uno tiene hambre de las cosas de Dios es feliz porque ha conocido la verdad ha conocido el sentimiento de Dios porque Dios se ha mostrado a su vida porque ahora no busca el mundo no busca el placer no busca el deleite busca las cosas de Dios la justicia de Dios hay la justicia del hombre y la justicia de esta vida la justicia de la vida de los hombres, de la humanidad pero hay algo más especial es la justicia de Dios dice la Biblia y creyó Abraham y le fue tomado por justicia ¿por qué? porque la trayectoria de Abraham creyó en la palabra y en el mensaje de Dios se sujetó a Dios y se sometió a la palabra porque amó más lo que realmente recibió que lo que podía alcanzar en esta vida y cuántas veces a veces nos cansamos y decimos no tengo más fuerzas para seguir yo te digo en esta tarde que Dios no se ha olvidado de ti aunque a veces tengamos heridas en el alma pero yo te quiero decir en esta tarde que Dios es el sanador es el mejor médico que hay espiritualmente para renovar tu fuerza para renovar tu casa para renovar tu vida él es experto hermanos y cuando entra entra de una manera hermanos que viene dice y se sienta en la mesa y le sirve y si tú no le sirves él no entra y si tú no le abres la puerta él no entra pero él quiere sentarse contigo quiere hablar contigo quiere que le cuentes tu problema quiere que le abres el corazón y quiere salvar tu corazón estamos aquí porque le debemos todo a él escúchame no hay nada mejor que seguir a Dios jóvenes mayores ancianos no nos podemos cansar de Dios no te puedes cansar de buscar a Dios de guardar su palabra y tú me digas yo lo estoy pasando muy mal hermanos yo estoy pasando un tiempo muy difícil pero aunque lo pases tiempo difícil y lo estés pasando mal yo te digo en esta tarde que al final del todo está nuestra gran recompensa la recompensa de la vida eterna porque esta vida no vale para nada no sirve para nada aquí no hay recompensa en esta vida pero en Dios sí hay recompensa en sí en Dios sí hay poder hermanos en Dios hay libertad hay esperanza sin él no tenemos esperanza no tenemos vida pero él no está la vida no está la esperanza y quiero decirte en esta tarde hermanos que la mejor conquista la mejor meta como dijo Pablo he terminado la carrera es verdad que han pasado los años y ha pasado el tiempo nos han hablado del arrebatamiento es verdad y estamos en los tiempos finales pero hermanos si no viene el arrebatamiento ahora lo primero es que tengo que estar a cuentas con Dios mi vida si se marcha hoy tengo que estar a cuentas con él tener la vida eterna tener la vida de mi alma tener hermanos esa palabra que guarda porque si tienes la palabra te guardará del juicio te guardará de la muerte te guardará hermanos en el día de la resurrección porque los que creen en mí aunque estén muertos vivirá y esa palabra te levantará de la resurrección y serán los primeros hermanos los que han partido pero que no se cansen las fuerzas de seguir luchando ten hambre y ser de las cosas de Dios y serás feliz tú quieres ser feliz ¿cuántos quieren ser feliz? que digan amén la felicidad no está en tener dinero la felicidad no está en el placer no está en la valentía la felicidad la felicidad la felicidad no es ser hermanos un hombre inteligente y saber mucho si no sabe de Dios la felicidad es tener hambre hambre y sed de la justicia de Dios que es la justicia de Dios vivir en la palabra de Dios en el consejo de Dios en el sometimiento de Dios esa es vivir en la justicia de Dios no se fue de la balanza del tiempo no se fue de la balanza del mal que tenía sino que se fue estaba en el equilibrio de Dios por eso te quiero decir en esta tarde hermanos que él guardó la justicia de Dios a pesar de su dolor de su luto de su amargura ahí estaba la justicia amaba más la justicia en el dolor amaba la justicia de Dios en el quebranto amaba la justicia de Dios pero Dios fue el que lo recompensó el único que puede recompensarte es él se llama Jesús de Nazaret es el que te recompensa y el que te sana cuando dicen amén cuando dicen aleluya yo me alegro en esta tarde de poder compartir este culto yo me bajo ya he venido con el tío Mateo a acompañarle hacía tiempo que no me bajaba por aquí pero me alegro mucho de veros ver a los ancianos ver la iglesia y la verdad hermanos es que es difícil a veces seguir pero también es fácil si nosotros lo hacemos de la forma teniendo hambre si no tienes hambre y no tienes sed no sigues el camino pero si tienes hambre y tienes sed de las cosas de Dios hermanos el camino es más fácil por eso necesitamos que Dios sane nuestra vida a veces que nos restaure por dentro Señor me faltan las fuerzas para ir al culto me faltan las fuerzas para orar me faltan las fuerzas para seguir hay cosas que no comprendo pero ten hambre busca el hambre busca la necesidad que Dios te la va a dar le damos un fuerte aplauso al Señor y dejamos aquí Mateo que traiga la palabra el nombre del Señor se ha glorificado queridos hermanos un abrazo para todos un abrazo para ustedes queridas hermanas es la segunda visita que hago en casi tres años pero la prueba aunque sea larga tiene su tiempo que termina en esta vida todo tiene su caducidad hemos aprendido mucha gente que estamos aquí que después de caminar muchos años con Dios la juventud se acaba el dinero se acaba también a veces los amigos te dejan pero hay algo que hemos aprendido y es que el Evangelio nunca te deja el Evangelio es como un imán que atrae el hierro que nadie quiere el poder con mi modo de Dios tiene tal atracción con el máximo respeto a vuestra persona que lo que los hombres tienen por chatarra por basura el poder omnipotente de Dios te llama te saca estoy muy contento de estar con vosotros ya os dije el otro día cuando vine a oír al hermano Jesús que me me siento muy bien con vosotros he pastoreado varias iglesias en este santo país porque este país tiene un problema España es que es muy rebelde al Evangelio es un gran país una tierra extraordinaria pero tiene un defecto es muy rebelde al verdadero mensaje de Dios pero hace unos 50 años Dios abrió una puerta en un pueblo a punto de extinguirse en la segunda guerra mundial y abrió una puerta y trajo el Evangelio aquí y al pueblo más bajo más despreciado más salvaje más analfabeto más inculto más impreparado dijo voy a mostrar ahora mi gloria y llamó a este santo pueblo de esta etnia gitana y con ello esto viene a muchos hermanos de raza vaya a esta salvación muy bien y desde entonces España cambia hermanos España ha sido un país muy cruel para el Evangelio pero gracias a Dios que levantó esta obra y por amor a mucha gente que el ama está dando a España bendiciones así que quiero decirles que lo demás ya que me siento muy bien que me alegro de ver a mis amigos a mis colegas de verles a ustedes que valen mucho y llevo días meditando alguna noche me ha despertado el Señor y está un ratito buscándole pidiéndole una administración para ustedes será por palabra hermano tendremos algún mensaje en tantos años algunos tenemos que Dios nos ha dado pero yo quería traeros algo del momento algo que Dios quisiera está claro verdad lo suelo hacer la mayoría de las veces pero en este caso a esta iglesia concretamente pues como algo especial para mí y hace unas noches ponía el Señor un pasaje que voy a usar para ustedes espero la ayuda del Espíritu Santo que vierta un poquito de su gracia en mi vida y que las palabras que yo hable no sea yo sino sea él y que se os haga bien que os pueda sanar que se os pueda alimentar que se os pueda inspirar a tener una nueva visión del reino de Dios gloria sea al Señor lo que se os voy a reducir en 40 minutos he dedicado bastantes horas quiero decirles con esto que la comida que yo he preparado a ustedes de parte de Dios después de que Dios me dio este punto de partida me ha costado bastantes horas están con la olla en la lumbre fuego, fuego que es la comida buena la de la lumbre panitos a mí la comida de los microondas no la como ¿sabes? me gusta una olla un puchero como decíamos antiguamente ¿eh? un codillo un cacho gallina un poco tocino cuatro garbanzos cuatro judías pero me como un plato más a gusto que para qué pues este es un plato es un plato un plato castellano un plato verdadero un plato gitano en el west entre comillas es un plato espiritual pero que digo gitano que nos gusta la olla vaya a nosotros a todos o nos gusta la olla yo dejo un plato de jamón por una buena olla pues esto es una olla espiritual que Dios le ha preparado y ha echado lo mejor que tiene para ustedes y no se asusten le dijo el Señor a los judíos de su época os haré una comparación os pondré una parábola os voy a contar una historia de verdad pero como que fuera de mentira sois tan ignorantes y sois tan rebeldes que no se os voy a dar os voy a dar que oláis pero que no podáis comer porque cuando uno rechaza la verdad Dios la retira pero cuando uno ama la verdad Dios se la pone en la mano dice hubo un señor que hizo una boda y invitó a sus amigos dijo oye venid mandó a sus crías y dijo venid esto no es el mensaje esto es que me siento bien y lo estoy hablando diles que he preparado mis toros que he preparado mis carnes y que he puesto una mesa suculenta dile que vengan que les voy a dar gloria o sea que cuando Dios llama a alguien es para darle gloria Dios es el mejor dador que hay y algo bueno tiene que nunca echan cara lo que te da yo me siento muy bien ahora os voy a leer un pasaje que habéis leído la mayoría de ustedes se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 24 y leemos la santa biblia la palabra de Dios en el nombre del padre del hijo y del poder del espíritu santo por la fe Moisés hecho ya grande en el original dice con mayoría de edad que es lo mismo pero le digo para que tengan en su mente Moisés en la mayoría de edad o hecho grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón hay una coma y otro versículo esto es punto y aparte aunque no es punto y aparte según la gramática pero es aparte porque es un nuevo comienzo lo que va a decir ahora atención escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón es decir en la recompensa de Dios esta es la palabra que tengo para ustedes me creo que se oye antes mejor hermanitos sé que la habéis hecho por bien mío pero si podéis ecualizarlo como antes mejor me siento yo mejor tomen asiento por favor si son tan amables no se no preocuparon compañero no preocuparon si ustedes me oyen bien me oyen así bien y ustedes es que se oye así dijo Leonardo hijo gracias bien voy a usar unos 40 minutos si ustedes me lo permiten si veo que esto se alarga lo corto yo otro día lo terminaría pero yo he apuntado aquí varias cosas no sé si me va a dar tiempo pero les digo que voy a estar unos 40 minutos para no ser cansado ¿vale? para no ser pesado de entrada les diré que este libro se escribió con un motivo de hecho es un libro anónimo ya lo dije en su tiempo cuando fui pastor de ustedes se ha dicho que son varios los autores pero firme firmemente no podemos decir quién es porque es anónimo digo yo que este hombre tenía más interés en que recibieran su mensaje que su nombre vayan apuntando algunas cosas es decir tenía el más interés que recibieran su mensaje que no su nombre su persona entonces este autor desconocido para nosotros pero bien conocido para Dios es un experto en el viejo testamento he leído este libro docenas de veces y la otra noche cuando Dios me ponía este versículo para ustedes pues estoy indagando durante horas y horas y horas y orando a Dios y suplicándole su misericordia para hacerles bien se escribió porque había un problema grave en esta época era el año aproximadamente 66-68 de nuestra era faltaban un par o tres de años para que el imperio de Roma destruyera Israel y Jerusalén concretamente y arrasara el templo y todo lo que eso representaba quiero darles una nota de importancia para las personas que que a lo mejor no lo han leído el el gran teatro romano ese que sale por la tele y que dan en las películas ese monumento el coliseo romano ¿saben ustedes con qué se levantó la mayor parte de capital? con lo que sacaron del templo de Jerusalén ¿saben ustedes que la mano de obra la mayoría fueron esclavos hebreos que trajeron cautivos en la en la caída de Roma cuando Roma aplastó a Israel? ¿y qué nos dices con eso Mateo? ¿a qué vienes aquí? ¿darnos una nota de historia? ¡No! ¡Libre de Dios! pero el que rechaza el evangelio de salvación y de gloria sólo la ruina le espera aquellos judíos rechazaron al rey de los reyes al señor de los señores al eterno al verbo de Dios al mesías bendito a Emanuel Dios con nosotros los rechazaron y dijeron estas santas palabras no podemos permitir que este hombre siga haciendo lo que hace porque hace muchos milagros vamos a quitarle la vida no vengan los romanos y nos destruyan el que tiene al hijo tiene la vida pero el que no tiene al hijo sólo le espera la muerte y la ruina Dios nos abre los ojos a todos y a todas para amar la vida que Dios nos da fuerte el aplauso para Dios decía mi sobrino Carlos una frase que me ha hecho bien no me canso en lo que puedo ahora no como antes porque antes era un hombre distinto estaba en otra área en otra en otra liga pero aún en esta liguilla que estoy jugando ahora hablando no me canso de darle gloria a él no me canso si alguna noche me despierta me duelen los huesos me duelen los riñones pero me levanto me lavo la cara y me pongo un ratito allí a solas con él no me canso me debo tanto ha hecho tanto por mí estoy muy agradecido a Dios queridos no sabéis la gratitud que tengo a Dios por lo que ha hecho en mí y por mí pero es que esto no se queda conmigo solo es que lo ha hecho por todos ustedes también retomo retomo la biblia retomo el mensaje es para situarles a ustedes para que asimilen mejor y puedan entender lo que les traigo porque si yo no se lo explico con claridad no lo van a entender yo si lo tengo aquí pero ustedes necesitan que yo se lo aclare el buen predicador no es el que dice frases muy bonitas y dura mucho tiempo el buen predicador es el que aclara a sus oyentes lo que quiere hablar había una divergencia en ese tiempo una turbulencia que un gran grupo de hebreos había dejado el judaísmo y se estaban convirtiendo al cristianismo muchos de ellos ya se habían bautizado habían recibido el pacto de la santa cena ya eran miembros de iglesias había otro grupo que estaba como decimos aquí en España entre Pinto y Valdemoro estaba un poco con los judíos y otro poco con el evangelio esos son los del capítulo 6 gloria sea el nombre del Señor y el autor de hebreos viendo el mal que hay porque claro los judíos ortodoxos valga la expresión en otras palabras los judíos judeizantes celotes que luchaban por no perder no es porque amaran la ley mentira es porque tenían el monopolio de la religión y con ella ellos comerciaban y comían y eran los jefes del pueblo gloria sea al Señor viendo el autor de hebreos la ruina que puede correr esta gente el espíritu le inspira y abre el libro de hebreos es un paréntesis de entrada único sólo está en Génesis y escribe el espíritu le dice escribe dice Dios habiendo hablado a nuestros padres por los profetas en otro tiempo y de muchas maneras en estos postreros días la palabra postreros días os quiero clarificar que todo el que era judío y todo aquel que conocía la religión judía estaba hablando del tiempo final cuando el Mesías vendría y en los postreros días habló por su hijo a quien constituyó heredero de todo por quien a sí mismo hizo el universo atención siendo el resplandor de su gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra efectuó atención la purificación de nuestros pecados con un plumazo está diciendo Jesucristo es Dios que se hizo hombre y que bajó a la guerra para salvarnos fuerte el aplauso para Jesucristo ya saben la historia ha roto todo el esquema judaico arcaico viejo anticuado que ya no servía porque la ley tuvo vigencia hasta que él murió cuando él murió la ley acabó su tiempo entonces ya saben que habló del tabernáculo que habló de los ángeles pero no me puedo entretener aquí porque si no no voy a poder entrar un poquitín por lo menos en lo que yo quiero y cuando acaba el capítulo 10 y comienza el 11 les está diciendo a aquella gente de aquel tiempo y a nosotros en este porque la palabra de Dios es un banantial que fluye y brota y el agua aunque es la misma pero siempre es distinta lees la Biblia hace dos mil años y crea un efecto la lees ahora y crea otro de salvación de liberación de santificación de perfección pero es distinto es un banantial vivo la Biblia es viva y cuando entra en el capítulo 11 está hablando de los héroes de la fe hombres que marcaron su época el trato de Dios con ellos y ellos como se dejaron tratar por Dios y ahora ya entro si me lo permiten Moisés leí anoche concretamente me quedé un rato ella sola y leía la historia del éxodo que se ve que cuando él había nacido o estaba su madre en estado de buena esperanza el edicto real era que todo niño hebreo varón fuera ahogado en el río por eso su madre y su padre lo guardaron tres meses porque dice que fue un niño muy hermoso ya en su nacimiento fue algo especial hay gente que es especial cuando nace en Dios tiene marcas hay niños hay niños niñas hombres viejos hombres maduros de medida mujer que cuando viene la vida de Dios aunque haya muerte ellos dicen hay vida la muerte de faraón la vida de Moisés la contrapesa de Dios contra y más aflicción más bendición envío yo ahí está Moisés un bebé de de meches lo tienen que abandonar a la aventura de Dios o en la fe de Dios ya saben la historia de Éxodo no cuenta nada solo cuenta que la hija de faraón vio la arquilla que mandó destaparla y cuando lo vio dijo la princesa de los hebreos es este niño su hermana Miriam que estaba al lado le dijo quieres que te llame a una nodriza para que te lo para que te lo cuide vale vino la madre cuidó al niño y le dijo cuídamelo yo te lo pagaré le das el alimento y cuando ya pueda valerse me lo traes y la hija de faraón le puso por nombre Moisés nacido de las aguas anoche me entretenían detalles que a mi me llevan quizá horas y a vosotros son minutos lo que os voy a contar desde que nace hasta los 40 años no dice nada y pega un salto un salto de pértiga y a los 40 se presenta como que tiene inclinación por el pueblo quiero deciros algo no fue un arrebato de sentimientos no fue una acción de justicia este hombre estaba educado y formado para controlar sus sentimientos era un príncipe soberano de todo Egipto entonces ¿por qué le da ese abarrunto y mata al egipcio para defender al hebreo? algo ha pasado en su vida en un transcurso que la Biblia no habla porque Dios no quiere la información que yo tengo según el conocimiento que Dios me ha dado es que este hombre se informó de quién era y de dónde venía y cuando él se enteró que era descendientes de esclavos que era hebreo del pueblo de Dios algo se movió en sus entrañas 40 años no son 20 es cuando un hombre está en lo mejor de su vida y esta palabra rehusó significa literalmente despreció desechó no quiso ser hijo de la hija de Faraón pero ¿qué estás hablando? pero si cualquiera daría un brazo por lo que tú tienes pero yo he visto algo y yo he conocido algo mejor porque nadie se desprende de una cosa que es buena si no ve otra mejor ¿cómo va a dejar todo eso un hombre con la cultura y la preparación que tiene si no ve algo mejor? le hablaron del Mesías le hablaron del Redentor le hablaron del Libertador le hablaron del Reino Futuro de Dios se enteró de la historia de Abraham de Isaac y de Jacob de lo que José hizo en Egipto gloria sea al que vive y cuando él se entera por eso he dicho en el versículo 25 atención el 24 dijo que rehusó despreció las riquezas de Egipto el poder y la fama escogió no puedes escoger algo si no sabes lo que es te ponen dos platos aquí o tres platos y si no los ves no tendrás que saber estos son judías esto faz esto es carne en salsa y esto es merluza a la baja coge lo que tú quieras gloria sea al que vive estoy entendiendo escogió pero Moisés escojo antes el vituperio la humillación porque la gloria que tengo me va a durar 40 50 años pero luego me voy a morir y me voy a ir al infierno para que quiero que ahora me alaben y me glorifiquen si luego voy a estar eternamente perdido no quiero este tesoro temporal quiero el tesoro durable que es el que viene de la mano de Dios se deshizo no quiso más aplausos no quiso más conquistas no quiso más pétalos de flores que le estaban cuando él pasaba prefirió el exilio prefirió el dolor y el abandono pero dice un texto más abajo se sostuvo como viendo al invisible no lo vio pero creyó que existía no lo vio pero sabía que estaba 40 años de pastor aguantando el calor y el frío gloria sea su nombre 40 años duro creyendo que él existía nunca dijo de volver eligió que eliges tú para ti que eliges tú para tu vida que eliges tú para tu casa hay que desprendernos de muchas cosas queridos querida tenemos que arrojar muchas cosas fuera lo que no es de Dios fuera la carne fuera el pecado fuera lo que no glorifica su nombre busquemos el reino de Dios y su justicia cuando mató al egipcio se convirtió en un enemigo de Egipto hay cosas que hasta que no las matemos no podremos ser cristianos que dices hay cosas que hasta que no le demos muerte no podremos ser cristianos duelen son duras son elecciones fuertes pero Dios no puede permitir que estemos entre dos aguas Dios nos manda o blanco o negro o sí o no o abandono el mal y Dios me da el bien o nunca podré llegar dice un texto bíblico si el justo con dificultad se salva donde quedará el hombre malo y pecador desprecio esto me ha roto desprecio me recordaba en Espíritu Santo cuando Dios me llamó creó tal efecto en mí el llamado vi tanta suciedad y maldad en mí me mostró su amor y su perdón después de tres días estar encerrado en mi casa determiné bajar al culto empecé a bajar al culto me quisieron bautizar al mes o al mes y medio dije no hermanos os lo agradezco pero voy a esperar unos meses me bauticé al otro año me acuerdo muchas veces aún lo recuerdo anoche lo recordaba cuando venía del culto a mi casa había 18 kilómetros de la iglesia a donde yo vivía cuántas veces Satanás maseteaba la mente pero tú aquí con esta gente Mateo con las compañías que tú tienes y eres el dueño si la gente te respete y te teme Mateo te vas a matar aquí con los cuatro locos estos que no entienden y huelen déjalos hombre ya se está unos meses déjalos ya hombre tú eres un hombre de altura hombre te estás perdiendo esto 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 Jehová lo reprenda Jehová reprende ese espíritu humano me quedé con ellos y aquí estoy con vosotros hay cosas hay cosas que hay que dejarlas otras otras he tenido que estar durante años de rodillas mucho tiempo con Dios arráncalo quítalo hazlo morir no lo quiero arranca este mal de mi alma no me hace bien a ti no te gusta y si a ti no te gusta yo tampoco lo quiero arráncalo señor sabéis que lo ha arrancado arrancado raíces profundas males que me perseguían hay que desecharlo hermanos renunciar a ello no lo quiero y escoger antes aunque sufras aquí un poco aunque lo pases mal algunas veces pero te espera la gloria eterna te espera Jesús con las manos abiertas sangrantes para ti chorreando de sangre para perdonarte te espera el cielo de gloria te esperan las calles de oro gloria sea el que vive te espera el Padre con amor eterno el Espíritu está contigo tú no lo ves pero está cuando ya no puedas más y caigas Él te dará nuevas fuerzas pondrá en ti un vigor nuevo como poder de búfalo para que puedas arremeter contra los enemigos que te persigue gloria sea el que vive y diremos como dijo el profeta aunque caí me levantaré y aunque more en ti niebla Jehová será mi luz fuerte el aplauso para Dios se está diciendo a esta gente el autor de los hebreos con este hombre no entendéis que Moisés tuvo que romper con una vida de 40 años siendo egipcio de educación y de formación rompió con la política de Egipto con la religión de Egipto con el poder monetario de Egipto y con la cultura de Egipto cuidado con las culturas que nos pueden buscar la ruina os habla un hombre ya con 70 años hay cosas de nuestra cultura que hay que guardar las otras no porque hay cosas que nos llevan a la muerte y a la perdición este hombre rompió con toda la cultura con toda la educación esmeralda que recibió con todo lo que se movía en el poder financiero de Egipto la esclavitud y la y el abuso no quiero más esclavitud de nadie no quiero abusar más de nadie no quiero comerme el pan maldito quiero comerme un cacho de pan tranquilo no quiero aplausos quiero tu mirada de amor hacia mí no quiero tener guardia real que proteja en mi casa quiero tu custodia y tu protección señor ¿estáis entendiendo? hay que romper cultura hay que romper costumbre hay que romper adagio hay que desgranar y romper formas de vida ¿para qué? para poder ser libre para adorarle para poder ser libre para oírle para poder servirle de verdad gloria sea al señor les estaba diciendo el autor de hebreos a los judíos creyentes tenéis que romper con este sistema religioso porque decían los judíos de esta época les decían a estos hermanos Roma nos respeta nos deja nuestro culto tenemos nuestro sacrificio tenemos una independencia no total pero bastante buena vosotros ¿qué tenéis? al carpintero ese se os persiguen a muerte se os están matando poco a poco pero nosotros tenemos leyes y derechos que nos protegen ¿quién te va a proteger mejor que aquel que dio su vida por ti? ¿quién te va a proteger mejor que aquel que cuando él habla los montes tiemblan que los mares se secan al soplido suyo que los reyes como Bensázar dice la palabra que titubean como borrachos pegándole rodilla contra rodilla cuando saca los dedos de su mano en lo calado de la pared ¿quién te va a proteger mejor que aquel que mete las aguas de los océanos en su mano y que mide el cielo con el palmo y que con tres dedos juntas todo el polvo de la tierra ¿quién te va a proteger mejor que él? ¿quién te va a defender de Satanás si no sólo aquel que lo arrojó de los cielos ¿quién te va a dar a ti protección en el día malo sino aquel que es el peñasco para librarte del calor abrazador? Gloria sea al que vive quiero terminar queridos hermanos aquí tenía bastante apuntado pero no lo voy a creo que lo que quería deciros más o menos lo he dicho rehusó sin que nadie le forzara y escogió sin que nadie se lo impusiera no podemos hacer cristianos a la fuerza son determinaciones y deliberaciones que tienes que tomar tú, tú y yo tienes que tomar tú la determinación quiero o no quiero de verdad o estoy jugando al píllame nadie te puede hacer cristiano si tú no quieres pero si tú quieres Dios ya lo ha preparado si tú dices sí Él te dice quiero ser limpio ¿quién le dijo a aquel hombre leproso? Señor inclinado de rodillas le dijo si tú quieres puedes limpiar Él quiere te ha llamado para algo más todo lo que ha gastado en ti lo ha gastado con amor quiere tratarte quiere liberarte quiere hacer de ti un instrumento de honra especial pero tienes que dejar tienes que tirar tira lo que no glorifica a Dios abandona lo que a Dios no le agrada deja que se puda el satanás y el pecado juntos pero tú vive y glorifica a Dios en la santidad adelante iglesia Jesús espera de nosotros que demos ese paso firme ese paso verdadero renegando de lo que no es de Dios y cogiendo lo que Él nos ofrece que es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro un abrazo para todos que Dios les bendiga aleluya gloria al nombre del Señor le damos gracias a Dios por este culto por la visita de nuestros hermanos por la palabra predicada les voy a pedir que cierren sus ojos y vamos a dar gracias al Señor amén Cote ponte en la puerta por lo del céntimo y a partir del jueves ya ya pondremos los dos ofrenderos para que que pasen el céntimo hoy lo vamos a hacer así todo el que pueda cuando salga pues pon unos céntimos en la ofrenda que es para la ayuda de la zona de acuerdo el ofrendero por favor los ofrenderos que den gracias al Señor por las ofrendas amén decirles que el jueves tenemos culto a las 7 de la tarde y por la noche las hermanas tendréis oración de hermanas de acuerdo como todos hemos recibido de Dios despedimos este culto levantando la mano al cielo y gritando un fuerte gloria a Dios que Dios les bendiga a todos